Jesulín de Ubrique ha estado un tiempo retirado de la pequeña pantalla, pero ha regresado con más fuerza que nunca. Se ha hablado mucho sobre un documental que está grabando para una conocida plataforma, pero no se conocen datos exactos. Lo que sí está confirmado es que hablará con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, el mítico programa de Telecinco. Jesulín de Ubrique ha confirmado una noticia que Andrea Janeiro había intentado evitar, dos para ser más exactos. Por un lado ha reconocido que va a hablar con Bertín porque tiene muchas cuentas pendientes con Telecinco. Recordemos que es la cadena que siempre ha apostado por Belén Esteban, dejándole a él y a su mujer en una situación delicada. Jesulín ha desvelado otro dato que tampoco es del agrado de Andreita, ha detallado cómo es su matrimonio. El torero se ha deshecho en elogios hacia María José Campanario, y hacia los hijos que tiene con ella, pero no ha nombrado a Andrea. Belén Esteban fue la primera en resaltar las diferencias que hace, a unos les traba demasiado bien y a otros no les presta atención. Andrea Janeiro habló con su madre, y le dijo que no quería ser famosa, por eso Belén ya no usa su nombre en los platos. Es más que probable que esté molesta con su padre, pues el paso adelante que ha dado va a reactivar un tema bastante doloroso. Siempre se ha dicho que Jesulín no ha sido generoso con Andrea y el tiempo está demostrando esta teoría. Jesulín no solamente ha confirmado que lo va a contar todo, también ha confirmado que su mujer lo ha pasado realmente mal. Es la primera vez que habla de la enfermedad de Campanario, un mal que le ha provocado dolores muy serios. La fibromialgia le ha mantenido mucho tiempo en un discreto segundo plano, María José ha estado anulada. Es una mujer fuerte que muchas veces ha convivido con el tema del dolor, empieza diciendo delante de Bertín Osborne. Vamos los dos a una y la verdad es que nos ha ido bastante bien, concluye. Ahora la pregunta es, ¿por qué nunca ha hablado con tanto cariño de la madre de Andreita? Andrea Janeiro tiene una relación muy estrecha con Belén y está pendiente de todo, sabe que su padre no le ha dejado en buen lugar. Es normal que no le guste escuchar ciertas informaciones sobre María José Campanario, a pesar de que ellas se llevan bien. Por lo poco que se cuenta de Andrea en Telecinco sabemos que no le guarda rencor a nadie, ni a su padre ni a Campanario. La mujer de Jesulín vendió una entrevista en Hola. Y aseguró que tenía buena conexión con todos, incluyendo a Andreita. Realmente el único responsable de los males de la joven ha sido el de Ubrique. Por suerte Belén siempre ha estado a su lado para compensar los desplantes que recibía.